Vámonos rápidamente, Yuri, en la información internacional, les platico, comenzamos con el conflicto en Siria. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas denuncia trabas para investigar los hechos del pasado 7 de abril. ¿Aseguran que no les permiten viajar a Duma? Pues les argumentan cuestiones de seguridad. El ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria, perpetrado el viernes, desató una disputa diplomática. Mientras tanto, Rusia advierte que nuevas agresiones provocarían caos en las relaciones internacionales. Las tres potencias que atacaron están dispuestos a una nueva intervención en el país árabe.